del salón de la fama y pues se ve divertido así que acompáñenme a ver así de tranquilos es la sudadera de András Maltano ya saben como es András, es fresón András y bueno, no sé cómo sería esto, pero está muy bonito sea voz por eso no la puse es una consola para reproducir discos y escuchar tu voz esta es una casa fuerte y antigua bueno, para mí no lo sé es que es el primer año que vengo así que es un mejor que no sepa el que es el que yo no y bueno, aquí ya nos encontramos con una estructura de famosos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.